Llega enredo de letras. Ya tienen los pulsadores los concursantes. Dispuestos, preparados, posición de juego, a buscar una palabra de 10 letras. Atención, en casa también. Aquí tenemos ahora una cuadrícula con muchas letras y hay que descubrir la palabra. Suerte, tiempo. Cronómetro en marcha y 300 euros iniciales. El tiempo cuenta. Un minuto, estamos en 200 puntos. Atención, la palabra empieza por la letra J. Ya tienen la inicial. Fíjense dónde está. Y a partir de ahí, formen la palabra a partir de esa J. ¡Adelante, Raúl! Justificar. Sí, señor. Justificar. Esa es la palabra. Muy bien, Raúl. Justificar. Y han visto los espectadores cómo se componía la palabra. Bravo, Raúl. Que son 200 puntos ahora mismo en su marcador. Ahí están. ¡Enhorabuena!